En el nombre de Jesucristo, primero que todo, Señor, cúbrenos con tu sangre, precioso. Y en tu nombre, bendito Señor, nos atrevemos a imponer mal, a elevarte, Señor, oración por este Hijo tuyo. Señor Jesús, ven a tocar, ven a bendecir, ven a regalar tu amor, Señor, más amor, Señor Jesús, a través de Carlos. Señor, te presentamos a Carlos, bendícelo Señor Jesús, bendícelo Señor y que no haya nadie y nada, Señor, que nos aparte, ni a Él ni a nosotros, de tu presencia poderosa y gloriosa, Señor. Jesús bendito, toma todas las ideas que tú has puesto en esta cabeza, para que Él pueda ordenarlas según tu voluntad. Señor, ponemos a Carlos en tu presencia, para que tú derrames en él bendición, lluvia, lluvia de sabiduría, Señor. Y de entendimiento a nosotros, Señor, para poder entender la palabra que viene de ti, Señor, a la bendita de Dios. Bendice, Señor Jesús, lo que Él tiene preparado, para que seas tú mismo, Señor, el que llegue y se instale en nuestro corazón con lo que Él tiene preparado. Señor, echamos fuera todo lo que no es tuyo, sacamos y rechazamos todo lo que no nos corresponde, sino que lo que viene de tu santo Espíritu, Señor, lo recibimos y te recibimos a ti, Señor, a través de lo que tú tienes preparado. Bendice, Señor, llámanos a Dios. Espíritu, gloria. Bendice, Señor, llámanos a Dios. Fluye, Espíritu, fluye, 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 tu Hijo, tu Espíritu, Señor. Haz lo que quieras hacer, Señor, abrimos nuestro corazón a Dios, Señor. Aquí está mi vida, para que la luz fluye, Espíritu, fluye. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, te damos gracias por lo que ya estás diciendo, Señor. Que tu plaza cumpla, Señor, en nosotros. Que tu plaza fluya, Señor, por medio de tu santo Espíritu. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien. Así los veo. Mírale la cara del hermano que está al lado tuyo, a tu hermana. ¿Estará igual como llegó? No. No, cierto, porque no se echó maquillaje de hielo. No, está diferente porque el Espíritu Santo La ha ido transformando En este maravilloso encuentro Ha ido sanando, liberando Restaurando A cada uno de los hermanos Sus ojos están como más brillantes Están más puros, ¿cierto? Sí Y es el maravilloso Espíritu de Dios Que obra en cada corazón Bien Como siempre lo digo, para mí es un privilegio, un honor Poder proclamar la Palabra de Dios Siendo que a mí me gusta más estar ahí Donde están ustedes, escuchando Y estar acá Y la verdad, que los que conocen saben que es así Yo soy un poco más tímido Aunque no lo crean, ¿no? Soy muy tímido Pero Dios ha querido eso Es verdad Dios ha querido eso y bueno Si usó un tartamudo, ¿por qué no puedo usar un tímido? ¿O no? Amén Amén Bien Como les digo, para mí es un privilegio hablar del Señor Y Los que me conocen también saben que yo soy muy mariano Así que Aquí termino de hablar de mí Y empiezo a hablar del Señor Solo les quiero pedir Que me acompañen Con una de María Para aquella que es la reina Ella que es El arca de alianza La que puso el pie sobre la serpiente Sea quien nos conduzca Hacia su amado Hijo Amén Amén Ruela por nosotros, Santa Madre de Dios Gracias Amén Muy bien Un poco la palabra Cristo restaura Libera y sana Cumpliendo el plan de Dios En nosotros Para que después nosotros Podamos Levantar nuestra mirada Hacia Jesús Levantar nuestra mirada Hacia Jesús Y yo quiero ser sincero La verdad Que mi línea siempre ha sido A través de la sinceridad Cuando a mí me dijeron Carlos El Señor nos está dando Este lema Yo le dije No me gusta el lema Y eso que quizá podría ser No sé Jesús rompe las cadenas O no sé qué Pero Este lema en realidad Tenía mucho que ver Con Cómo nos encontrábamos nosotros O será casualidad Que digamos así Como cabizbajos Como cansados del camino Como agotados O como sin esperanza O será que Yo me lo imagino Será que Como ya estamos en diciembre Cansancio de graño Quizá nos ha traído Unas cargas en nuestra espalda Que ya no podemos llevar O quizá aquella enfermedad Aquella situación de tu vida Ha Hecho que tú te sientas así Como un poco cansado Agotado Pero como el Espíritu Santo Y Dios lo sabe en todo Él quiere que tú termines Levantando tu mirada Hacia Jesús Y que tu foco de atención Ya no sea tu problema Ya no sea tu enfermedad Ya no sea nuestro problema Ya no sea nuestra enfermedad Sino que nuestra mirada Se centre En la mirada Misericordiosa De Jesús Que te llama Y que te espera Cuando yo vi esta imagen Y llegué a este retiro Yo me sorprendí mucho Porque Yo sabía lo que el Señor Quería que yo dijera Y Esta imagen Representa todo Lo que voy a decir De parte del Señor Así que para mí es maravilloso Quiero que Cada cierto tiempo Miren a Jesús En esta imagen Bien Entonces Vamos a comenzar Con el texto Que está tomado En Isaías 61 Del 1 al 3 Anotenlo Pero no lo busquen Yo lo voy a leer ¿Ya? Isaías 61 Del 1 al 3 Es un texto Que ustedes han escuchado Otras veces Entonces no quiero que Se distraigan Yo les voy a hacer la ver ¿Ya? Entonces Se llama El Espíritu de Dios Está sobre el mundo Desde antiguo Estaba anunciada La venida de un Salvador Desde antiguo Estaba anunciada La venida de aquel profeta Que iba a traer La liberación Al pueblo de Israel Al pueblo elegido Y es así Como se anunciaba Desde antiguo El Espíritu del Señor Yahvé Está sobre mí Sí Yahvé me ha ungido Me ha enviado Con un buen mensaje A los humildes Para sanar Los corazones heridos Para anunciar A los desterrados Su libertación Y a los presos Su vuelta a la luz Para publicar Un año de gracia De Yahvé Y que el día Del desquite De nuestro Dios Está cerca Para consolar A los que lloran Y darles Una corona En vez De cenizas Un aceite De alegría En vez De ropas De luto Cantos De felicidad En vez De lágrimas De nuevo Palabra Del Señor Ustedes saben Y todos sabemos Que los profetas Anunciaban cosas Que estaban por venir Y es Isaías Uno de los profetas Centrales Del Antiguo Testamento Que nos anuncia La venida de Jesús En esta figura Después Cuando viene Jesús Y toma ¿Cierto? Su misión Justamente va a escoger Este mismo texto Anotemos En Lucas Dos Perdón Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Yo se lo voy a leer Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Jesús entonces Volvió A Galilea Con el poder Del Espíritu Santo Y su fama Corrió Por toda aquella región Le enseñaba Las sinagogas De los judíos Y todos Alababan En sus mal Alababan Las grandes prodigios Que él hacía Llegó entonces A Nazaret Donde se había creado Y el sábado Fue a la sinagoga Como era de costumbre ¿Cierto? Él se puso de pie Para hacer la lectura Y le pasaron Junto el libro Del profeta Isaías Jesús Desenrolló el libro Y encontró El pasaje Donde estaba escrito El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Ya ve Está sobre mí Él me ha ungido Para llevar buenas noticias A los pobres Para anunciar la libertad A los cautivos Y a los ciegos Que pronto Van a ver Para poner en libertad A los oprimidos Y proclamar el año De justicia Del Señor Jesús Entonces Enrolló el libro Lo devolvió al ayudante Y se sentó Mientras todos los presentes Tenían los ojos fijos en él Empezó a decirles Hoy se cumplen Estas palabras proféticas Y a ustedes Les ha llegado Noticia de Palabra del Señor Jesús toma Este Pasaje De Isaías Y dice Aquello que se anunció Desde antiguo Se cumple en mí Yo soy ese Que ha venido a libertad A sanar A los oprimidos A dar un año De alegría De júbilo A sacar las lágrimas De tu rostro A cambiar tu duelo En alegría Pero esas palabras Hoy también Se quieren cumplir En nosotros En nuestra vida Por eso yo les pido Que cuando Leamos este texto O cualquier texto Siempre ocupemos El lugar de protagonistas Hoy El Señor Ha tomado ese papel Y lo quiere ejercer Conmigo Quiere que yo sea libre Quiere que yo No viva más En la opresión Quiere que mis lágrimas Sean enfugadas Quiere consolar Mi corazón Y quiere darme Un año de gozo En la alegría Del Señor Dile a tu hermano El Señor Ha venido a liberarte Y a darte Un año de gozo En el Señor Dile, dile El Señor Ha venido a sanarte A liberarte Y a darte Un año de alegría Aleluya Y la palabra del Señor Es viva y eficaz Llega hoy Hoy a tu corazón Hoy llega a cumplirse Porque dice la palabra Del Señor Que la palabra No vuelve Hacia Dios Vacía Sino que cumple La misión Por la cual Ha sido enviada Y esta palabra Es la palabra Maravillosa Esperanza El Señor Que el Señor Demostraba Cuando Dios nos comentaba En la oración De ayer Que había muchos De nosotros Que ya Habíamos perdido La esperanza Que estábamos Cansados Por nuestros propios Procesos de sanación Y no veíamos Que la cosa avanzara Decían No, Dios Ya se olvidó De mí Quizás Eso es para otro Quizás Dios quiere sanar Y liberar a otro Al que está al lado mío Al que está al frente Pero Norman El Señor Hoy Ha venido A sanarte Y a liberarte A ti A anunciar Un año de salvación Para ti Amén A decirte Que tú Eres el motivo De su venida A esta tierra Que tú Eres el motivo De su entrega En la cruz Que tú Eres el motivo De su admiración Y de su amor El Señor Está obrando A través de la asamblea No nos distraigamos Dejamos que la hermana Siga su proceso Y nosotros No perdemos La concentración En lo que Dios Nos está diciendo El Señor Hoy viene A tu corazón A decirte Que aquello Por lo que tú Has luchado Muy pronto Va a tener Su fin Amén Pero tú Necesitas También Soltarlo Tu proceso De sanación Tu proceso De liberación Tu problema Quizás lo tienes Tan Tan apretado Que el Señor No lo puede sacar A veces Nuestra oración Es así Señor Toma este problema Que tengo En este medio mío Pero lo tengo Tan apretado Que Dios Aunque quisiera Que es todopoderoso No puede Por eso Yo te invito Que hoy Desde ese paso De fe Le digas Señor Con valentía Y con osadía Le digas Yo te lo entrego Que es diferente Cuando le dices Señor Yo te lo entrego Tú te liberas También de eso Pero si tú Estás orando Por tu hijo Por tu hija De una forma Así Obsesiva O posesiva El Señor No tiene Dónde poner su mano Y tomar Esta situación Y es que Él está tan interesado Como tú En hacer la obra Pero quizás Somos nosotros mismos Lo que nos estamos Dejando que Él haga Hoy el Señor Nos está diciendo Es esto Lo que yo quiero Señor Yo te entrego Este problema Señor Yo te entrego A mi hija Yo te entrego Mi proceso De sanación Yo te entrego Mi proceso De liberación Yo te entrego Aquello que yo No puedo solucionar Porque eres tú Mi Dios Y para ti Nada es imposible Vamos a hacer Oración Señor Jesús Señor Jesús No escucho Señor Jesús Ahí sí En esta mañana Gloriosa Gloriosa De día domingo Donde tú has vencido La muerte Donde tú has vencido Donde tú has vencido La esclavitud Hoy vengo a entregarte Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que tengo Toda enfermedad Toda cadena Toda depresión Toda depresión Las pastillas que me tengo que tomar Mi hijo que está en la drogadicción Mi hijo que está en la drogadicción Mi hija que está en la confusión sexual Todo problema Toda enfermedad Porque para ti Mi Dios Nada, nada es imposible Y hoy renuevo mi fe en ti Hoy renuevo mi esperanza en ti Porque tú eres el Dios poderoso El Dios que ha libertado a todo un pueblo Y hoy tu mirada Está muerta sobre mi Jesús Yo abro mis ojos Quiero ver tus ojos misericordiosos Quiero ver tus manos que me llaman Y de una vez para todas y por fin Entregarme sin temor Para que me sabes Para que me liberes Para que me restaures Para que transformes mi corazón Aquí estoy Señor Jesús Cierra tus ojos Y mira los ojos de Jesús Nazareno Cierra tus ojos Y mira como Él ha venido a mirarte Con misericordia en esta mañana Fija tus ojos en Cristo Fija tus ojos en Cristo Fija tus ojos en Cristo Y lo te verás, sin valor serás, a los pies del bendito Jesús. Hoy Señor Jesús, quiero dejarme envolver por tus ojos de misericordia. Hoy Señor Jesús, ya no quiero oír de tu mirada, quiero enfrentarme a ti tal cual soy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Con todas mis debilidades, mis pecados, mis enfermedades, hoy me quiero presentar ante ti, ya sin miedo a Jesús. Quiero levantar mi mirada hacia ti, Jesús. Quiero que tu mirada y mi mirada se crucen. Aunque caigan lágrimas de mis ojos, aunque me avergüence de mi pasado, aunque me avergüence de mi familia, Señor. Hoy estoy dispuesto a encontrarme contigo, mamá. Yo quiero, Señor, encontrarme contigo. Yo quiero sentir esa mirada que te arrues de amor, que me inunda el alma y el corazón. Yo quiero sentir esa mirada de misericordia, esa mirada que no me condena. Esa mirada que me alienta a seguir adelante, Jesús. Te necesito, Señor. Te necesito. Viva tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será, a los pies del bendito Jesús. Y lo terrenal sin valor será, a los pies del bendito Jesús. Y es que estamos tan acostumbrados a miradas que nos condenan en el mundo. Estamos tan acostumbrados a miradas que nos enjuician. Estamos tan acostumbrados a miradas que todos los critican, que todos los hago mal. Sin embargo, la mirada del Maestro es una mirada pura, sencilla y tan llena de amor. Tu mirada, Jesús, me traspasa el alma. Gracias, Jesús. Porque tu mirada es una mirada pura de amor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Y sabes que Jesús quiere venir a darnos la plenitud del ser humano. A Jesús le interesa tanto que seamos plenos. A Jesús le interesa tanto que lleguemos a la felicidad plena. Jesús no solo quiere salvarte, no solo quiere redimirte, no solo quiere darte una nueva vida. Sino que Jesús, como decía Carlos Segura ayer, que es el propósito central de su misión, es que tú seas feliz. Es que tu rostro esté lleno de felicidad y de alegría. A Jesús le interesa mucho tu felicidad. Y es que hasta nosotros mismos no hemos empecinado en ser infelices. Hasta nosotros mismos somos los causantes de nuestra propia desvista. Pero hoy Jesús, a través de su sangre, a través de su poder, a través de esta palabra que nos ha regalado, nos quiere venir a dar la dignidad de hijos. Nos quiere quitarle la autoculpa. Y nos quiere regalar una vida nueva. ¿Quién quiere esa vida nueva? Dios. Eso es. Un aplauso al Rey de Reyes. ¿Quién sabe que la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos, Jesús está tocando a algunas personas. Nosotros dijimos que ellos vivan su proceso, pero no nos distraigan. La vida de los apóstoles, la vida de los discípulos es maravillosa. Ellos eran hombres mucho más sencillos que nosotros. Eran unos pescadores. Con suerte sabían incluso cómo eran las marejadas, cómo se movían los peces. Acuérdense de aquel pasaje donde Jesús me dice, tira la verdad a la derecha. Ni siquiera ellos sabían bien cómo pescar. Sin embargo, es Jesús quien nos elige para tan gran misión. Es Jesús también quien te está eligiendo a ti para seguirlo. Es Jesús también quien te está eligiendo a ti para seguir adelante. Él está renovando en ti ese llamado al amor. Yo me maravillaba ayer cuando celebrabamos los 50 años de esa pareja. ¿Sí o no? Sí. Más de alguno de nosotros se conmovió a través de eso. Yo decía, qué maravilloso eres, Señor. Porque, la verdad, yo no sabía que eran 50 años y no sabía que se iba a celebrar así. Cuando se planificó el retiro. Sin embargo, aquello que yo les voy a seguir contando ahora, tiene mucho que ver con esto. El Señor estuvo 6 horas en la cruz para redimir nuestros pecados. Pero tuvo que estar tres días en el infierno para liberarnos de la esclavitud de Satanás. Tú eres un hombre ya libre. Una mujer libre solo tienes que acceder a esa libertad. Y para acceder a esa libertad tienes que tomar posesión de la cruz del Señor. Tienes que ir a la fuente que es Cristo, enfrentarte a tu realidad, tomar sus manos y dejarte envolver por su mirada de misericordia. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, el camino porque es Él que nos lleva al Padre. La verdad porque Él nos conduce a través de la verdad. Y porque a través de Él llegamos al Padre, ¿cierto? Pero nosotros nos enfrentamos a esa palabra. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos invita a caminar por Él. Él dijo, yo soy el camino. Para llegar a la vida, Él dijo, yo soy la vida. Pero, lo tenemos que hacer en verdad. Lo tenemos que hacer en verdad. Y no importa cuán dolorosa sea tu verdad. Quizá tu matrimonio falló. Quizá tu pareja te decepcionó. Yo me maravillaba ayer como celebramos los 50 años de Isabelita, ¿cierto? Con Manuel. Pero a la vez me maravillaba como a través de ese ejemplo, Dios sanaba a todos los corazones de los demás que hemos tenido experiencias erráticas y situaciones de fracaso. O, ¿será que yo me imaginé que todos los demás que estábamos ahí habíamos tenido experiencias de fracaso sentimental? No. Y resulta que la palabra que el Señor nos trae hoy día hace referencia a eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un pozo. ¿Qué pozo se imagina que es? Es el pozo. Que lo hizo la Yolita muy hermoso. Oírate con un aplauso a la Yolita. Porque mira. Y hace un plazo maravilloso. Y mira, funciona, mira. ¡Aplausos! Fíjate que este seré, juntamente es ese pozo, el pozo de esta poza. Era una mujer samaritana. Mirá, anota este texto. No lo busques, sino que anota. Juan 4, de 1 al 18. Lo vamos a leer. Juan 4, de 1 al 18. Primero les voy a... Juan 4, de 1 al 18. Juan 4, de 1 al 18. Primero les voy a contar... ¿Qué es lo que significa? A ver, ¿alguien sabe a lo mejor qué significa el pozo en la Biblia? ¿Qué significa un pozo en la Biblia? Agua, vida, ¿qué más? Muy bien. Fertilidad, muy bien. ¿Qué más? Una fuente que contiene algo, creación, purificación, corazón, limpieza, sanación. Muy bien, muy bien. Bueno, sobre todo el pozo significa vida, significa bendición, salvación en la Biblia. Simboliza... Esto es maravilloso, yo me llevo emocional, disculpenme si de repente se me cae una lágrima, pero es que Dios es maravilloso. ¿Sabe lo que simboliza? A propósito de los 50 años de ayer. El pozo en la Biblia significa la mujer amada. La mujer amada. Y eso está en cártico 4.15. Es bíblico. En el cártico 4.15. Significa la mujer amada. Y yo sé... Sí. Yo sé que... Muchos de ustedes desearon ayer haber tenido quizá un marido y quizá haber tenido 50 años como los tuvieron manualizados. Yo sé que ustedes desearon eso. Y hasta lo escuché. A propósito de Manuel Isabelita, darle un aplauso de felicidad. ¿Sabe también qué significa el pozo? Significa una esposa. Una esposa. Y eso está en Proverbios 5.15. Significa una esposa. Proverbios 5.15. Y cántico 4.15. No es casualidad. 4.15 y 5.15. Y yo decía, señora, ¿qué onda? Chao. ¿Qué onda? Chao. Nosotros estamos re carayando. Ahora ya sacaron y la llevas el nombre de Dios. ¿Y sabe lo lindo de esto? Lo que me decía el Señor. Yo quiero que mis hijas se sientan amadas. Yo soy su esposo. Yo soy su esposo. El esposo de sus almas. Aquel que las consuela. Aquel que las ama infinitamente. Yo me emocionaba cuando Manuel le decía a la sabrita, es que te amo y quiero que el resto de los días que me quedan estar contigo. Y yo decía, ¿cuán más grande será el amor de Dios por nosotros? Él es tu esposo. Él es tu esposo. Él es el esposo de tu alma. Él es aquel que quiere desposarse contigo. Y por eso, Él escogió este lugar para el encuentro con la mujer samaritana. Porque ustedes ya se saben de la historia. Igual se la voy a botar. Pero yo sé que se la saben. Les voy a contar esa historia. Pero Él no escogió este lugar porque sí. Dios es un Dios de muchos signos. De muchos símbolos. Que a veces están mucho más allá de lo que nosotros logramos comprender. Por eso yo les contaba qué significaba el pozo. Significaba agua, vida, bendición, fertilidad. Normalmente están en un lugar desértico donde no hay agua. Y aquí yo tengo que cantalarme y escoger el agua. Pero también significa mujer amada. Significa esposa. Y ese es el significado de Dios hacia nosotros. Pero de nosotros hacia Dios también significa algo. ¿Y saben qué significa? Abraham hizo siete pozos. Siete pozos. Y en cada lugar que él tuvo un gran encuentro con Dios. O hizo un altar o hizo un pozo. Significa lugar del encuentro con Dios. Y él hoy ha querido traer ese pozo para encontrarse contigo con tu verdad, con tu realidad, con mi realidad, con nuestra realidad. Eso, de parte de nosotros hacia él, es decir, Jesús, Dios, nosotros queremos encontrarnos contigo. Hemos hecho el pozo, hemos hecho el pozo. Pero él también ha querido que hagamos este pozo para decirte, tú eres mi mujer amada. Tú eres mi esposa. Tú eres aquella en la que yo me deleito. El manjar de mis manjales. ¿Acaso no se merece un aplauso en nuestra palabra? Bueno, hay algunos datos. Hay distintos tipos de pozo. El pozo de Jacob mide en profundidad 23 metros, 23 metros de profundidad. Tiene de diámetro 2,5 metros. Un poquito más grande que él. Y un poquito más profundo. Y lo más lindo es que este pozo, en particular el pozo de Jacob, porque algunos pozos se alimentan de metas de agua. Pero el pozo de Jacob, ¿qué? Se alimenta de un manantial de agua. De un manantial de agua. ¿No le hace sentido a esa palabra? Si conocieras el don de Dios, brotarían de ti manantiales de agua que saltan hasta la vida eterna. Dios, todo lo que nos habla, nos habla con un sentido. Por eso cuando nos dé un texto, cuando nos quedemos pegados en una palabra, investiguemos. Yo esto lo investigué. Ahora que tenemos la internet más fácil. ¿Qué significa el pozo de Jacob? Y sabemos todas estas cosas. ¿Qué significa manantial? ¿Cuál es la diferencia entre una noria, un pozo? ¿Qué significa que te ha alimentado por un manantial? Porque lo llevamos a nuestra vida. El Señor no te quiere dar una gotita de bendición. Él te quiere dar un manantial de bendición. Pero tú necesitas abrir las manos para recibirlo. Aunque no lo creas, nosotros estamos así. Con la mirada hacia abajo. En vez de la mirada hacia Él, estamos con la mirada hacia abajo. Y no podemos recibir su bendición. Pero hoy lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan que les dije que este retiro era para valientes? Recuerden que este retiro es para valientes. Este retiro es para valientes. Este pozo es uno de los pozos más profundos. Porque el Señor hoy quiere tener un encuentro profundo con cada uno de nosotros. Un encuentro profundo con cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto. El Señor se enteró que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino que sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Aquí cuando yo siga leyendo quiero que ustedes tomen el papel de la mujer. Independiente de que sean hombres. Pero cada vez que damos un texto, ocupemos el lugar del personaje que nos llama la atención. ¿Amén? Entonces volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicario. Cerca de la tierra de Jacob. Donde se le dio a su hijo José el pozo llamado Pozo de Jacob. Aquí ya tenemos el pozo. Jesús, cansado del camino. ¿Será que nosotros también estamos un poco cansados del camino? Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde de este pozo. Era cerca del mediodía. Con calor, con sed. Ahora también cerca del mediodía. Fue entonces cuando se acercó una mujer samaritana para sacar agua. Y Jesús le dijo a ella, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a buscar algo de comida. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, te acercas a mí, que soy samaritana? Se sabe que ellos nos hablaban entre sí. ¿Cómo tú, que eres Dios, te acercas a mí, que soy una mujer pecadora? ¿Cómo es que tú, siendo todopoderoso, te interesas por mí, que soy una simple criatura? ¿Cómo es que tú, siendo Dios, te interesas por mi futuro, por mi porvenir y quieres hacer un plan de amor conmigo? ¿Cómo es que tú, siendo maravilloso, todopoderoso, amado en la divinidad, quieres que yo sea tu esposa? ¿Estás seguro, Señor? ¿No te habrás equivocado? A lo mejor fue, no sé, algo que gustó de mí, pero piénsalo bien, Jesús, yo soy esta, la que está aquí, o este. Sin embargo, Jesús no se equivocó. Jesús nos conoce a nosotros mucho más que nosotros mismos. Y Él sabe quién eres. Y aún así, quiere hacer este diálogo contigo. Dame de beber. Ella le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar agua? El pozo es profundo, 23 metros. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado, Jacob, nos dio este pozo del cual vivió Él, sus hijos y sus animales. Es decir, Él nos dio este pozo de bendición, ¿cierto? Donde Él bendijo a toda su familia. A través de este pozo. ¿Acaso tú eres más grande que Él? ¿Acaso tú me quieres bendecir? ¿Acaso Dios quiere bendecirnos a nosotros? ¿Será eso? Jesús le dijo, el que bebe de esta agua, seguro que va a volver a tener sed. Seguro. Pero el que bebe de esta agua que yo le voy a dar, jamás tendrá sed. Yo me pregunto y quiero hacer una pausa aquí. ¿Cuál será esa agua que nos quiere dar el Señor? Sí, agua viva, pero ¿cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Qué más? Amor, 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 amor. Juan dice, Dios es amor, el Espíritu Santo es Dios. Dios, pero no nos quiere dar un amor cualquiera. Nos quiere dar un amor de esposo. Nos quiere dar un amor de alianza eterna. A través del pozo. Nos quiere bendecir con esa agua. Recuerda todo lo que hemos dicho. El significado del pozo, la profundidad del pozo, el significado del agua. Y también hemos dicho, ¿cuál es la misión de Jesús? Jesús le dijo, cree mujer, cree mujer. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré, se convertirá en ella, en él, como un manantial de agua viva que salta hasta la pideña. Ese amor que Dios nos quiere regalar, a través de su Espíritu Santo, es un manantial inagotable que te va a hacer saltar de tu estado, de tu estado de cansancio, de tu estado de... ¿Cómo se dice eso cuando uno ya no está abordado? De ese estado deplorable. De ese estado deplorable. Yo creo que Dios sabe que estamos, siendo sinceros. Y te quiere hacer saltar, ponerte de pie y levantar la mirada hacia Jesús con ese manantial para que esa agua, esa agua del amor, de enamorados, te lleve a la vida de amor. La mujer le dijo, Señor, por favor, dame esa agua, dame esa agua. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Le respondamos? Señor, dame esa agua. Señor, dame esa agua. Y así ya no sufriré la sed. ¿Cuál es la sed que tenía esa mujer? ¿Cuál es la sed que tenía esa mujer? De amor. De amor. Quería que la amara. ¿Ella tenía cuántos maridos? Sí. No, es decir, no encontró el amor. No. Por más que lo buscó, no lo encontró. ¿Cierto? En definitiva. No dice que era prostituta. No. Dijo que tuvo cinco maridos. Es decir, tuvo la opción de buscar el amor, pero no lo encontró. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos quiere dar esa agua para saciar nuestra sed. ¿Será que nosotros también tenemos esa sed de amor? Sí. Esa sed de sentirnos profundamente amados. Sí. Yo cuando miraba a Isabel, yo tenía una vista perfecta, ayer, déjeme contar. Sí. Sí. Y miraba a Manuelito así. Titi, titi, titi. Y a la Isabelita con sus pestañitas así. Y el padre, hasta el padre se emocionó, ¿no? Sí. Se emocionó. Él estaba así, radiante. Me decía que tiene sus ojitos vasolitos y chiquititos. Igual estaba emocionado, ¿cierto? Sí. Porque ese amor que ellos se dan, nos devolvió a todos. Sí. Imagínate que era, sin despreciar el maravilloso amor que ellos se tienen, ese amor que ellos se tienen, ese es un amor humano. Pero el amor que Dios nos quiere dar es un amor eterno. Es un amor infinito. Es lo mismo que ellos multiplicado por mil, por dos mil, por cuatro mil. Ese amor que ellos se tienen es un reflejo pequeñísimo del amor de Dios. Porque ellos se aman. Por lo tanto, Dios los está amando a ellos todos a través del amor que ellos se tienen, ¿cierto? Es decir, ese amor viene de Dios. Ese mismo amor que ellos se tienen, Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Solo quiere que le digamos, sí, dame de beber, dame de beber, dame de beber, ¿cierto? Porque yo también la quiero. Yo la necesito. Y es que en nuestra vida hemos buscado el amor donde no está. Hemos buscado la felicidad donde no está. Y es por eso que estamos así. Hemos buscado lamentablemente en pozos equivocados. Pero gloria a Dios que Él nos ha traído a este retiro. Y gloria a Dios que Él nos quiere regalar agua de este pozo. Y gloria a Dios que Él quiere desposarse con tu alma. ¿Y tú quieres desposarte con Él? Sí. No escuché. ¿Quieres desposarte con Él? Sí. Muy bien. Entonces anda a buscar el vestido azul. A mí te necesitamos cien tortas. Cien tortas somos como cien. Y cien cenas. Y cien galas. Y cientos de días de felicidad. Y aquí viene una cosa maravillosa, fíjate. Mira. Es maravilloso en la Biblia, ¿no? Yo en este momento me siento maravillado de estar compartiendo con usted este texto. Y yo creo que es también la alegría. Mira. Dice aquí. Le dijo la mujer. Yo no tengo marido. Jesús le dijo. Has dicho verdad. No tienes marido. Pues has tenido cinco. Y el que tiene ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad de la mujer. Eso ya lo hablamos, ¿cierto? La mujer contestó. Señor, veo que eres profeta. Pero hay una parte aquí donde dice. En el cuerpo no en este momento. Dice. Ah. En el pies. Dice. Jesús le dijo. Si conocieras el don de Dios. Si supieras. ¿Quién es el que te pide de beber? Tú misma le pedirías agua y él te la daría. Qué lindo, ¿no? Si conocieras el don de Dios. Y resulta que nosotros no hemos dedicado a buscar el amor. Donde no lo está. Hemos dedicado a conocer. Aquello que nos hace mal. En vez de dedicarnos a conocer. Aquel amor eterno que Dios nos está ofreciendo. ¿Se fijan lo que les estoy compartiendo? Yo creo que varios de ustedes no sabían que pozo significaba. Matrimonio. Amor. A la mujer. Mujer amada. Esposa. Bendición. Alianza. Vida. Resurrección. Y está aquí. Aquí. A menos de nosotros. Si conocieras el don de Dios. Si tú supieras realmente quién es Dios. Si supiéramos realmente quién es Jesús. Si supiéramos realmente que su poder no tiene fin. Si supiéramos realmente que él puede hacer así. Y se acabó tu sufrimiento. Todo es tu dolor. Y déjenme contarles una cosa que a mí me pasa con mi hijo. ¿Cierto? Mis papás ya están gozando de la presencia de Dios. Amén. Pero. Pero me pasaba que cuando yo quería algo yo decía. Mamá. Diga a mi papá que quieres llegar más tarde. Y ella iba así. Amor. El niño quiere llegar más tarde. Bueno ya. Y resulta que yo ya le había dicho a mi mamá y dijo. No. Con ningún motivo. Sí. Pero cuando se lo pide. Aquí el ser amado. Lo consigue así. Al tiro. Porque se aman. ¿Sí o no? Sí. Y así es Dios con nosotros. Así quiere ser esa relación con nosotros. Señor. No tienen vino. ¿Qué le dijo Jesús a María? Mujer. Mujer no es mi hora. Ah, Jesús. Sí. 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 Así mismo es esa relación que quiere tener Dios con nosotros. Es maravilloso. Solo atrévete a dar ese paso. Solo atrévete a salir de tu estado. Quizá tu estado de sanación y de liberación lleva mucho tiempo. Pero quizás, permíteme decirlo, quizá Jesús ya te sanó. Quizá Jesús ya te liberó. Es solo que tú sigues en la pataleta. Yo te quiero invitar hoy a que des ese paso. A que dejes atrás ese proceso. Que se lo dejes a Él. No a ti. No a Él. A Él. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo para salir de un proceso de sanación y liberación, tuve que soltar ese proceso. Porque mientras más yo lo amarraba, más manifestación había. Pero llegó un momento en que yo dije, Señor, esto es tuyo. Ya no es mío. Tú ya me sanaste. Y era verdad. Ya me había sanado. Y de ahí se acabó. Porque al otro le encanta que nosotros ocupemos el lugar que no nos corresponde. El lugar de cautividad. Pero nuestro lugar no es de cautividad. Nuestro lugar no es el de enfermedad. Nuestro lugar es el lugar del altar. El lugar del encuentro. El lugar del amor. ¿No les ha pasado a aquellos que han sido colonos? Que de repente han tenido una pelea terrible. Casi tirándose los platos por encima. Pero después del trabajo llega el marido y le dice, mi amor, y se te acabó todo. O idea mía. O yo me estoy imaginando cosas como hijo. Quizá yo, no sé, me imagino cosas. Pero así también es, Dios. Deja esa mentea, déjase ver la mucha atrás y déjate amar. No solo amar. Amar. Por el Señor. Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso de todo es... A mí me encanta Pablo. Sí. Juan. Ellos fueron apresados por estar anunciando la palabra de Dios. Estuvieron en la cárcel. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Y ellos fueron liberados de ese cautiverio, no solo físico, sino también espiritual, solo por... La alabanza. La alabanza. Cuando estés en ese momento, alaba. Cuando estés triste, alaba. Cuando ves una dificultad, alaba. Porque tu Dios es un Dios de victoria. Un Dios que ya venció. Él ya venció. Él ha sido bueno y de una vez y para siempre. No. Hoy te quiero recordar. Jesús. Tu Esposo. Primero, que él ha vencido a la muerte de la esclavitud. Segundo, que él ha vencido a Satanás Él está condenado Tercero, que quiere recordar Que él quiere nuevamente hacer un pacto de amor contigo Quiere que tú seas su amado Así como ayer, Manuel Y yo me gozo en esto, que no es casualidad En Dios y Dense, ¿cierto? Que ayer Manuel y Isabel renovaron La alianza, su matrimonio Él hoy justamente Y créanme que lo estaba aquí escrito Antes de que yo supiera que ellos van a hacer eso Yo lo supe cuando llegué acá, al retiro ¿O no, Carol? ¿Ves? Yo no sabía, de hecho la estadounidense me decía Carlos, te tengo una noticia Bueno Entonces vamos a hacer algo Dios es un Dios de signos Y de manifestaciones Nosotros ya ocupamos el lugar de la mujer samaritana Pero ahora Vamos a hacer oración Entonces Vamos a poner este mozo al mes Y siempre en mi corazón Las mismas frases Tú, Cecilia Tú, Sonia Tú, María Aceptas a Jesús Como tu esposo Para toda la vida En la salud y en la enfermedad En el pecado y en la gracia Y por toda la eternidad Esa respuesta Dasará a Jesús En el lugar Del amado En el lugar Del pozo En el lugar del estar En el lugar del encuentro Amén Amén Vamos Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Todavía no Todavía no Todavía no Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer De mi Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Intentamos nuestras manos Hacia el agua A la vez del cielo Santo Espíritu de Dios Bendice esta agua De manera que para nosotros Sea renovar nuestra confianza De amor eterno Santo Espíritu de Dios Bendice esta agua De manera que para nosotros Se transporte en vida El Espíritu Santo Que inunde mi ser Que inunde mi corazón Que me haga saltar De mi estado A un estado De desposada De desposado Que me haga saltar Hasta la vida eterno Gracias Señor Por este lugar de encuentro Gracias Señor Por este lugar de altar Gracias Señor Mientras seguimos cantando Yo voy a Elevar Un poquito Y una vez que esté arriba Ya va a seguir pasando De a uno Con mucho respeto De lo que el Señor Puede hacer en cada uno Sin pasar a llevar a nadie Con mucha paz Recordando que lo que vamos a hacer Es Sea una alianza de amor Con el amado Con el amor De los amores Yo quiero nacer En agua Yo quiero nacer En el Espíritu Yo quiero nacer En el Espíritu Yo quiero nacer En el Espíritu En el Espíritu Oh Señor Ahora si puedes pasar A sellar su hallaz Con el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer. Para alabar a nuestro Dios, para alejarnos de las venas, para darle el corazón, para salir de las angustias y darle adoración. Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor, estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor. Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros, esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros, esperando al Señor. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor, si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros, a la iglesia, al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven con nosotros, esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros, esperando al Señor. Ven con nosotros, a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros, a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros, ven con nosotros, a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros, ven con nosotros, a la iglesia, te sentirás mucho mejor.